...del diálogo, donde esté Estado y Sociedad Civil, representante de Estado y Sociedad Civil, porque veníamos de una década muy, muy terrible para el país, ¿verdad? Donde quedó claro que no había diálogo, que estaban muy fragmentados. Hoy en día existen diferentes mesas temáticas, diferentes espacios de consultación, instancias de consultación, pero el nombre, que lo seguimos teniendo así de largo, van a disculpar, lo abreviamos como MSLSP, porque efectivamente es muy largo. ¿Y qué hace la mesa? Hacemos seguimiento a política pública nacional, regional, provincial y en algunos casos distintas. ¿Y por qué hacemos seguimiento de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Por qué asumimos desde el 2001 de que cada autoridad que llega a ocupar el sillón municipal, provincial, regional y la presidencia, se ha comprometido con este espacio de consultación, se ha comprometido a implementar determinadas políticas públicas? Y para hacer seguimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la política pública y ver si se está cumpliendo o no los compromisos o acuerdos a los incendios. En un principio, estos compromisos eran quizás más voluntades políticas, quizás más discursos, porque como bien señaló el anterior ponente, hoy en día la política pública cada vez es más técnica. Entonces, también el seguimiento de nosotros es cada vez más técnico porque tenemos más indicadores. Y quizás la dimensión social que tiene más indicadores validados sea la social. En la institucional, sobre todo la institucional, es más cualitativa. Estamos en un proceso de construcción, no solo en Perú, en varios países. Porque digamos, temas que pueden ser muy cualitativos, como en los meditivos. Pero hoy en día voy a compartir con ustedes lo que la mesa hace en el tema social. También nosotros, desde que nacemos como institución, teníamos claro que la pobreza, queríamos verla como un enfoque multidimensional, desde una mirada integral. Y no es que la mesa, en el 2001, lo crea. Si no veníamos ya reconociendo el trabajo que lo recoge la ONU y que llamamos el desarrollo inmune integral, que lo recoge de un economista que seguramente ustedes habrán conocido, Amartya. Y Amartya, este gran economista hindú, él hace una reflexión por los ochenta y dice, Las personas, pobres o no pobres, el problema no es que tengan o no tengan dinero. El problema, para que esa persona sea feliz, es que esa persona tenga las libertades y las capacidades de poder realizar lo que quiera hacer. En una palabra, cuando hablo de derechos humanos y las capacidades de la comunidad pública, aquí lo que se trata es que la persona es el centro, es el autor del Estado, porque queremos que la persona sea feliz, así de simple. Y ser feliz significa que pueda hacer lo que quiera hacer. Que todas sus potencialidades y capacidades las pueda realizar y pueda hacer todos sus sueños. Es decir, que pueda hacer salud, que tenga educación, que pueda hacer empleo, que tenga una vida digna. Esa es una forma simple. Pero esta mirada, que es la mirada integral, de desarrollo inmune integral, es el enfoque que la mesa tiene y es el enfoque que tiene en cuanto a la pobreza. Por eso, como ustedes pueden ver, tenemos un desarrollo de capacidades, donde vemos el tema social. Otra dimensión es la económica que tiene que ver con el empleo ritmo, con la producción. Otra dimensión es el tema ambiental, todos sabemos, la necesidad que tenemos de concientizarnos de que queremos un país sostenible, una sociedad sostenible para las generaciones futuras. Pero en el caso del Pueblo, además, en esta dimensión, le hacemos ofrecimiento a un servicio que es esencial, y es el tema de agua, o el derecho al agua. Y no al agua, a cualquiera, al agua potable, al agua segura, que se necesita consumir, a la que el ser humano debe consumir. Y la cuarta dimensión es la institucional, que tiene que ver con participación ciudadana, con instituciones que generan confianza, con el tema de construcción. Como les decía, es la parte cualitativa. Si ustedes ven este cuadro, tienen en el centro una vida digna para todas y todos, que es la casa de tener una vida digna para todas y todos, en cualquier etapa de la vida, del ciclo de vida. De la niñez, a la dimensión. Pero además, en este cuadro, ustedes han presentado los planes de gobierno. Porque el jurado les ha pedido que presenten planes de gobierno en las cuatro dimensiones. Y les han pedido además que presenten metas y objetivos. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es que esto que es muy teórico, aterrice en cosas concretas. Y esto tiene que ver en indicadores concretos. La pobreza no la medimos solo en una forma monetaria y bajo el concepto de lo que tenemos o no tenemos. Es decir, la carencia de bienes o servicios. Si no, la pobreza la vemos en una forma integral, multidimensional. Y aquí es donde viene este concepto de que es también lo que la persona puede ser o hacer. Entonces, bajo esa mirada, no mido solo cuánto dinero tienes en el domicilio, si no puedo medir también o quiero hacer seguimiento, cómo van tus indicadores de salud, por ejemplo. Cómo van tus indicadores de educación. Cómo van tus indicadores de violencia. Ustedes pueden ver acá, pobreza monetaria y pobreza estéril. Pues, todológicamente necesitamos saber cuál es el límite o cuál es la barrera que tenemos en pobreza. ¿Y cómo lo medimos en el Perú? Lo medimos a través de un indicador, la canasta básica del número. Es decir, INEI nos dice, para cada año nos da un valor, para este año estamos en 2021 cerca de los 370 soles. Entonces, si una persona recibe por los 370 y entre 200 soles, es pobre. Por encima de los 378 exactamente, 380, 390, ya no es pobre. Ya no está catalogado como pobre. Monetario. Por debajo de los 200 soles, es pobreza extrema. Ya solo tiene para los básicos de alimentación. Y lo que tenemos en ese seguimiento, como ustedes pueden ver, es desde el 2016 como avanzado la pobreza monetaria. En el Perú y en Arequipa. Actualmente, en el 2021 estamos cerca del 25.9%. 26 personas de cada 100 en el Perú son pobres monetarios. Es decir, están de los 371 soles. De 200 y 378 soles reciben al mes. Y en Arequipa, 12 de cada 100. Estamos relativamente bien. En pobreza extrema, el por la pandemia usted ve en este pico. En Arequipa se subió a 3% y a la actividad nacional era 33.1%. En el 2021 hemos bajado 2.9% o 2.6%. En el caso de pobreza monetaria, también tenemos esta información, cómo estamos en la región y por provincia. Carabería está en tercer lugar, como ustedes pueden ver. 12.7% solo supera Isla y Arequipa provincia. La provincia mejora sigue siendo la unión. 35.9% pobreza monetaria. Pero además tenemos otro indicador, como les digo. Queremos ver la pobreza de forma multidimensional. Y ahí vemos necesidades básicas insacuencias. Que es otra forma que nos da INEIR que a través de un cuestionado, mire, por ejemplo, si hay alicinamiento en la casa, si hay niños o niñas que van a la escuela, si hay dependencia económica de adultos en la casa, si tienen agua, si tienen servicios de saneamiento. Y nosotros que estamos con 12.5% en Arequipa, subimos a 14.5%. O sea, si ahora ampliamos nuestra mirada, vemos que más gente come. Y este año, además, estamos sumando otro indicador. Y es el déficit calórico. Es decir, si consumimos las calorías necesarias para tener una alimentación saludable. Y ahí pueden ver que el porcentaje sube. En Arequipa, 43%. Y en el Perú, 32%. O sea, 43% de personas en Arequipa no consumen las suficientes calorías que deberían consumir. ¿Se dan cuenta cómo va? Si amplío mi mirada, la pobreza es mucho más, avanza más gente. Y en la mesa estamos tratando de trabajar junto con el INEI este otro indicador que es el método indirecto. Es decir, uno, necesidades básicas insatisfechas, déficit calórico y pobreza monetaria. ¿Y qué me dicen? Que en Arequipa tenemos 49.4%, casi el 50% de la población en Arequipa o no tiene suficiente dinero para cumplir todos sus gastos o no tiene las necesidades básicas satisfechas o no está comiendo bien, no come saludablemente, no consume lo que se puede consumir. Y bajo esa óptica, nuestro porcentaje de pobreza es mucho más fin. Nos preocupa en la mesa una parte de la población que es altamente vulnerable y en el nivel de infancia. Entonces, cuando hacemos seguimiento a esos indicadores, justamente vemos cómo está nuestra población. Como ustedes pueden ver, en el caso de Canaverí, tenemos una población a los 17 de 41.000 personas y sube a los 1,022 a 44.813 por proyección de un de los últimos años. Pero en ese total, vamos a ver cómo vamos con niños menores de 5 años. ¿Por qué es importante ver el tema de infancia? ¿Por qué a la mesa les interesa ver los indicadores de infancia? Porque la pobreza se va a mantener en un círculo vicioso si no sacamos a los niños y niñas de la pobreza, y no es monetario, si no lo sacamos de indicadores negativos de educación, de salud, de violencia. Porque esa niña, ese niño va a ser adolescente, va a ser un ciudadano que no va a poder ser empleado, no va a poder ser feliz, o va a repetir círculos de violencia. Entonces, la pobreza, como la estamos viendo de forma amplia, integrada, no vamos a salir. Por eso los programas sociales tienen énfasis en la infancia. No es para hacerles la vida más fácil a los adultos, a papá, a mamá. Es para romper el círculo de la pobreza. Un indicador que todos conocemos es el de desnutrición crónica infantil. Se mide el peso y talla. Y ustedes pueden ver cómo este indicador ha ido bajando. Desde el 2015, a nivel nacional estamos con 14.4 y al 2007 estamos por los 25. Era bien alto, desnutrición crónica. Y hemos ido bajando hasta el 2021 en 18.5. Incluso después de la pandemia hemos bajado. Y en el equipo algo parecido y estamos por 4.9% en el 2021. Estábamos subiendo aquí, esto fue preocupante en el 18, decíamos, ¿por qué sube 5.9 a 6.1? ¿Por qué? Y no va bajando. La ONU, a través del interés, se explica Perú por haber tenido un significado en la política pública a pesar de las diferentes decisiones en la lucha contra la justicia. Y eso se ve como ustedes pueden darse cuenta en el histórico. Bajamos. pero, lamentablemente, como todos ya conocen, bueno, acá tenemos los indicadores de Carabellí y ustedes pueden ver cómo este 2022 es datos a mitad de semestre, a semestre de 2022, hasta junio de 2022. Ustedes pueden ver qué distritos son los que son preocupantes en Carabellí. Y acá vemos Caguacho, 23, 18% al junio, es decir, esto todavía falta el acumulado de este último semestre. Pero veamos todo el 2021 que es Odedano. Es Caguacho con 23.4% de desnutrición crónica. Y el distrito que menos desnutrición tiene estamos hablando de Belonio, de Alcarí, Lomas. Esta es una forma interesante por qué las autoridades tienen que manejar los datos de su localidad. Porque a veces dentro de los promedios se esconde. Porque cuando he dicho desnutrición crónica en Arequipa, 4.9% es totalmente manejable. Es decir, incluso los países desarrollados están entre el 4.9%. No existe desnutrición crónica cero, no existe. Porque es manejable. Cuando empezamos a subir, ya empieza a ser tema de salud pública como ocurre con la anemia. Y estas, es el cuadro de la anemia. Altísimo, ¿verdad? En el 2015 estábamos 42% en Arequipa y 43.5% a nivel nacional. Y aquí en este cuadro dice muy alta prevalencia, está por encima de 40%. Cuando llegamos a este punto, 40% es un tema de salud pública y se prenden todas las alarmas. la comunidad internacional nos ve mal y por eso ustedes recordarán que entró con mucha fuerza cero anemia, cero anemia, más presupuestos para combatir la anemia, se sumó el ejército, se sumó el sector privado, todo era cero anemia, entró en la agenda pública porque ya habíamos basado el porcentaje demasiado alto. Pero lo preocupante es que no lo bajamos. A pesar que Saluda ha puesto mucho presupuesto a municipios, al sector, a los gobiernos regionales y no lo bajamos. 38.4. El 2020 40.2. No bajamos. ¿Qué pasa? Tenemos incluso algunos dicen debe estar mal la medición. ¿Por qué? Porque como un niño o niña que le medimos no tiene desnutrición crónica y tiene anemia. Eso es opcional, ¿no? ¿Por qué debe estar mal la medición? Y no, no está mal. Y lo que tenemos entendido según los últimos estudios que está haciendo el MIRIS y debería estar los salud también, y es que la estrategia parece no funcionar, la estrategia del Estado que incluya los gobiernos locales. Porque el gobierno local recibe dinero que meta cuatro justamente para hacer monitoreo con promotores de salud. Si hay un presupuesto que ha entrado con fuerza, es el de la mesa. hay incluso fondos específicos de desempeño para recibir dinero para combatir este mal. Y además, es muy preocupante porque, como seguramente ustedes lo saben, porque lo dicen en todos los medios, es que en los primeros cinco años la anemia hace que las conexiones neuronales entre un niño o niña no se desarrolla y tiene un efecto de por vida. Es decir, dicen los médicos, puede que ese niño o niña que está con anemia llegue primaria, pueda pasar, llegue secundaria, pueda pasar, y lea incluso a entrar a la universidad, pero no va a razonar de la misma forma. Y tendría sentido, si no vean cómo estamos con nuestros profesionales, de muchas academias, ¿por qué estamos en tantas academias? Esto es grave, esto sí tiene que ver con nuestra población, con nuestra ciudadanía, con el recurso humano más apreciado que tiene un país, las personas. Por eso es importante no condenar a nuestros niños y niñas a que en un futuro no puedan desarrollar sus capacidades, si no los condenamos a que puedan tener quizás un empleo medio bajo y no poder recibir un sueldo de un niño. y no tener una vida digna. La mesa está en seguimiento a otros indicadores que tienen que estar ligados también como el tema de salud, como por ejemplo el tema del embarazo adolescente. ¿Por qué? porque las madres adolescentes tienen bebés que tienen más probabilidades de tener anemia y las mamás también. Entonces, cuando se ha empezado estudian por qué no logramos bajar es que no hay que trabajar solo con los niños niñas desde los tres años. Tiene que ser antes. Tiene que ser desde el embarazo. Y un problema que tenemos en Perú es que tenemos un alto índice de mujeres, de niñas y adolescentes madres. le hicimos un seguimiento como vamos en el 2015 al 2022 a la equipa de los 25 departamentos es la que está en último lugar. Es decir, son los departamentos que tienen menos casos de madres adolescentes. Y eso pareciera que está bien. ¿No? ¿Ok? No. Porque ninguna niña ni ninguna niña debe ser madre si no está preparada. Y lo peor no es eso. De 15 a 19 años no es un tío bajando. Pero de 14 a 10 años tenemos más casos. Y eso es grave porque estamos hablando de niñas. Niñas madres. Este es un cuadro con fuente de la gerencia de salud. Este es importante. Los primeros cuadros que les hemos estado de Adenia son fuente N fuente INEI a través de las encuestas nacionales de nada. Estos datos ya a nivel provincia, a nivel distrito no los encontramos. No le vamos a pedir al INEI dame mi dato específico para mi provincia y mi distrito. Y eso suele ocurrir porque a veces a veces a la mesa van y dicen no nos quieren dar información, tenemos un oficio con transparencia, nos vamos a pedir que nos den información. Pero esa información no se tiene, no hay. hay momentos en que tenemos que tratar con data registrada, data estadística que recoge el municipio distrital, que recoge la escuela, la posta de salud. Luego vamos a ver la importancia del registro con la data de la vida. Pero bien, en el periodo adolescente como ustedes pueden ver, estamos con datos de 13 años. Hemos tenido 6 casos en Canavería. En el 2020 de 13 años 3 casos y en el 2021 1 caso. Pareciera que hemos disminuido y acá lo que hicimos es pedirle a la reunión que nos hagan